¿Tú, Pepe, sabes cuándo empezó la mafia y cómo fue? Pues sí, yo tengo un dato. Empezó hace 4.500 millones de años. Con la creación del Sistema Solar. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero ya sabemos que fue un colapso gravitatorio de masa que generó una cantidad totalmente inimaginable de escombros. Eso se ha comentado muchísimo, además. Todo girando alrededor del Sol. Escombros durante años luz, escombros. Más o menos se fueron creando los planetas a partir de esos escombros, pero queda un montón de basura que hasta ahí es donde llega la ciencia. A partir de ahí están los que creen en Dios y Dios gestionó esos residuos, como decía Tony Soprano. Gestionaba desechos. ¡Que en paz descanse! Y todos, esa basura la quemó, la recicló, no. Está toda al borde del Sistema Solar, en el cinturón de Kuiper. Con lo cual, el resumen es, mientras hay ciencia, hay luz. Pero cuando entra la religión, nos cubre con el negro manto de la corrupción. ¡Joder, no entendí una mierda! ¡Ole, ole, ole, ole! Impresionante. Recordemos siempre que esto es de humor, ¿eh? O sea, porque ya si metemos el conocimiento es que se confunden las cosas. Claro, y luego también hay un programa de ciencia para estúpidos, pero ese es otro programa. Bueno, aquí, quieras que no, siempre hay. ¿Carlos? Siempre. Bueno, ¿cuándo es que empezó la mafia? La mafia, como ya han explicado mis compañeros... Das perfil, tú das perfil, lo sabes. Yo alguna vez me han casteado para mafioso. No me suelen dar el papel, siempre suelo hacer galanes románticos. La mafia ha tenido varias fundaciones. Y la mafia empieza con una cosa que es muy típica de la mafia, que es cuando un tipo le dice a otro tipo que conoce a un tipo que conoce a otro tipo. Todo es siempre así. Yo conozco un tipo que conoce a un tipo. Mínimo cuatro. Puede ser hasta ocho. Bueno, pues aquí estamos justo para organizarnos, ¿eh? Pero luego hay un hito fundacional de la mafia muy reciente, perfectamente documentado, que es la boda del escorial. ¡Oh! Ahí ves a las cinco familias, los Genovese, los... Todos estos, pues están ahí fotografiados, de chaqué. Y que, bueno, pues algunos de ellos están ahora sentados en los banquillos y estas cosas. ¿Son futbolistas? Son futbolistas. Están sentados en los banquillos esperando salir. Pero yo creo que ese es el hito más reciente realmente documentado de la fundación de la mafia fue en una boda en el escorial. Yo creo que cuando hablamos de la mafia nos ceñimos al tema de Italia y todo eso. Pero yo creo que es mentira. O sea, la mafia cobró importancia con el tema de la mafia italiana. Pero la mafia ha existido desde los orígenes... Estoy más con Pepe. Hace muchísimos años. O sea, cuando somos críos somos mafiosos en potencia. O sea, el dueño del balón... Joder, jugabas al fútbol en la calle y el dueño del balón era el puto mafioso de... El balón es mío, se juega cuando yo quiera. Tú, gordo, no vas a jugar al balón. ¿Ya eras gordo? Era menos gordo. Porque era más pequeño, claro. De hecho, el balón no me tapaba. Pero no hemos venido aquí a hablar de mí. La mafia existía ya desde pequeños. O sea, desde que eres un crío... Pero la mafia tiene algo de masón, algo de oculto, ¿no? Si tú ejerces la mafia de esa manera, dices, es mío el balón y juega al coño. Porque eso ya no es tanto... Es, digamos, poder, ¿no? Es oligarquía. ¿Sabes lo que te digo? Es la oligarquía asesina. Eso es lo que tú... El que tiene el balón es la oligarquía asesina. Y vamos a la mafia rusa. Ahí vamos. Ya hemos llegado a la mafia rusa. De todos modos, hay que distinguir esos tipos de mafia que están. La mafia italiana, ahora esos que viven 30 años en una cueva, que dices, tienen mogollón de poder, no sé qué tal, pero viven en una cueva escondidos 45 años, comiendo con las cabras, y te hablarán de sus cosas. ¿Tú qué mafia italiana conoces? Pues ya, eso que ya queda poco, ¿eh? Yo estoy con Javier porque cuando... La niñez tiene mucho que ver con la mafia, porque cuando yo era pequeño, yo siempre he sido muy barbilampiño, entonces yo quería tener pelos en los huevos. Y no me salían pelos en los testículos. Entonces eran un pueblo donde yo iba de veraneo, y entonces los niños del pueblo me convencieron de que, frotándome varios días seguidos en los huevos, con unas plantas que ellos me dieron, me saldrían pelos en los huevos, eran ortigas. Entonces, evidentemente, acabé en urgencias de un hospital y... Bueno, eso es otra historia. Y entonces un niño, un niño del pueblo, un niño que sí, que yo de vez en cuando le invitaba unas chuches y tal, él se hizo cargo de la venganza. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces agarró un cable de una lámpara, lo peló los dos extremos, lo puso en un enchufe de pared de jardín, lo cubrió con hojas, invitó a todos los que habían hecho eso a mear, escribir su nombre, a ver quién escribía su nombre meando mejor. Con lo cual, uno meó encima el cable, hizo un arco voltaico, el niño salió volando cinco metros para atrás y este me miró y hizo... Y yo entendí... Yo entendí lo que era la mafia. O sea, lo que era tener a alguien a quien recurrir. El que salió volando le quedaría la polla como gusiluz, ¿no? No, porque yo luego, yo luego... Esto no tiene nada que ver con la mafia, tiene más que ver con la física recreativa. Yo luego, con el paso del tiempo, investigué por qué ese niño no murió calcinado y es que, claro, el zapatazo que le pegó en la corriente lo despegó del suelo, entonces no hizo masa. La, la, la... O sea, la electricidad como que pasó a través de él. Pero vamos, que... Pero, Carlos, salir despedido por un arco voltaico es una definición buenísima de correrse. Sí, sí. Hombre, yo creo que... Sí, yo creo que ese chaval debe haber sido uno de sus highlights sexuales de... Sin duda. ¡Otra, otra, otra! ¡Dónde que vea, dónde que vea! Yo me imagino, cuando está haciendo el amor con su novia y se corre, que las luces de casa empiezan... Y la novia, me cago en la puta otra vez. ¡La presencia! ¡Vaya, calla, loca! Bueno, me gustaría preguntaros qué tipo de mafioso os gustaría ser y a qué os dedicaríais. ¿Latino, ruso...? Ah, yo, uno de esos mafiosos que nadie sabe que es mafioso. Que son los que nunca pagan por sus tropelías. ¿Los del escorial? Los de... No, sí, pero es que son muy tontos. No sé, cada vez más los pillan. ¡Hombre! No, sí, hombre, puesto... Sí, yo creo que a todos nos atrae la idea del mafioso exuberante, pero esos son de vida corta, porque llaman mucho la atención. Yo más una cosa tipo estanco, no sé, una cosa de la administración de loterías. Perfil bajo, pero... Pero que vaya lejante. Pero para muchos años. Pero para muchos años. ¿Tú, Javi? Yo sería... Me fascina. Yo sería mafioso, pero sin serlo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo sabría que soy mafioso, pero yo seguiría con mi vida, vendría aquí al programa y tal, pero sabiendo que soy mafioso, ¿vale? O sea, yo no haría nada... No haría nada de mafioso, nada. Pero sabiendo que soy mafioso. Sabiendo que eres súper chulo, ¿no? Formalmente, como he hecho formal, soy mafioso, pero no hago nada de mafioso. Yo estoy con mis hijos, les compro de comer, vengo aquí, salgo por los jardines. Pero lo que tengo claro es que no me gustaría ser jamás es un mafioso... Hay dos tipos de mafiosos, ¿vale? Dos tipos de malos en general. Los normales y los calvos. Yo no quisiera ser malo calvo, mafioso calvo, porque no hay dignidad. Es que el mafioso calvo no tiene dignidad. O sea, es algo... O sea, yo digo, pero a mí me da un coraje, digo, vamos a ver, ¿por qué todos los calvos tienen que ser malos sin entrañas? O sea, el que... Cuando está la chica y la pisa a la mano y tal, te fijas y es el calvo siempre. O sea, a lo mejor hay tres. Dos con pelo y un calvo. Las tareas fetén... Ya no se dice fetén, fíjate. No, sí. Las tareas fetén las hacen los con pelo. Cuando hay que hacer una cosa desagradable, de empujar a una vieja y tal, el calvo. No hay coño. Bueno, porque a lo mejor porque el calvo lleva dentro mucha violencia por el tema de la alopecia. Bueno, no, hombre, de hecho, sí, se supone que somos como más viriles. Sí, es verdad que... No confundas viril con tener la polla muy gorda, Javi. Bueno, en mi caso, bueno, es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!